¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre los tipos de fracciones. Esta presentación es hecha por Martina Junca Salinas. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones son la división de un entero en partes iguales. Ejemplo de una fracción. Cinco décimos. El cinco es el numerador y el diez es el denominador. Hay varios tipos de fracciones. Propias, impropias y mixtas. La fracción propia. Una fracción propia es una fracción en la cual el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia. Una fracción impropia es una fracción en la cual el numerador es mayor que el denominador. De ejemplo, tenemos seis cuartos. Fracción mixta. Una fracción mixta es un número entero y una fracción combinadas en un solo número mezclado. El ejemplo es un entero y cuatro sextos. Ahora, les voy a explicar cómo convertir una fracción impropia en mixta. Entonces, primero vamos a coger de ejemplo diez sextos. El diez es el numerador. Y el seis es el denominador. ¿Sí? Pues ahora son diez sextos. Entonces, vamos a dibujar un entero. Y vamos a dividirlo en seis partes. Vamos a dibujar seis para ver cuánto nos queda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero son diez. Toca dibujar diez. No seis, perdón. Entonces, vamos a hacer otra barrita de chocolate. Y la vamos a dividir también en seis partes. Ahora vamos a escribir las cuatro. Digo, a colorear las cuatro que nos faltan. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tenemos diez pintadas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya tenemos nuestras diez partecitas pintadas. Entonces, no nos alcanzó solo una barrita de chocolate para dividirlo por diez. Entonces, necesitamos otra barrita de chocolate. Cogimos cuatro de esa barrita de chocolate. Entonces, lo vamos a convertir. Ya tenemos acá un entero. Este ya es un entero. Esto ya es un entero. Entonces, vamos a escribir que ya tenemos un entero. Ya tenemos un entero. Perdón, perdón. Me borro más de lo que se tenía que borrar. Ya tenemos un entero. Y acá tenemos uno, dos, tres, cuatro de los seis. En total son seis en esta barrita. Entonces, es cuatro de los seis. Porque acá pintamos cuatro. Entonces, ya tenemos una fracción mixta que es un entero y cuatro sextos. Ahí ya estoy borrando. Perdón, perdón. Y cuatro sextos. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Y entonces sería equivalente a que diez sextos son igual a un entero y cuatro sextos. Sí, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Y vamos a coger siete quintos. Ya sabemos que el siete no va a caber en el cinco, así que de una vez vamos a hacer cinco, digo, dos barritas. Aquí ya hicimos las dos barritas iguales. Espérense que una me quedó un poquito más larga que la otra. Espérense que una me quedó un poquito más larga que la otra. Y ahí ya pintamos siete. Como se habrán dado cuentas, ya tenemos un entero pintado totalmente. Entonces ya es un entero. Acá ya tenemos un entero. Y acá dibujamos dos. Y en total eran seis. Entonces dibujamos o escribimos al lado del uno. Dos quintos. Ay, perdónenme si dije que el total eran seis. Estaba mal. En total eran cinco. Perdónenme por todos los errores, pero sí, perdón. Y entonces escribimos dos de cinco, ya que simplemente pintamos dos. Y así es como siete quintos nos dieron igual a un entero y dos quintos. ¡Listo! Espero hayan aprendido mucho sobre los tipos de fracciones. Recuerden darle like y suscribirse. Chao, hasta el próximo video.